¡Suscríbete al canal! Nunca pierdas la esperanza de lograr en tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar, llegarás a la montaña con el sol Nunca pierdas la esperanza de lograr en tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar, llegarás a la montaña con el sol Nunca pierdas la esperanza de lograr en tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar, llegarás a la montaña con el sol Ya pues, díganme, contéstenme, si alcancé a oír, ¿a qué lugar me puedo ir? Si es posible un lugar donde me pueda ir y no tenga que soportar a tu mujercita, yo encantada, sea lo que sea Mamá, yo te podría pagar una casa de reposo ¿Un asilo de ancianos? No mamá, no es lo mismo, este refugio de hoy día es mucho más privado, yo sé que te va a gustar ¿Tengo que contestar inmediatamente? No abuelo, y por supuesto que no Tú estarías dispuesto a pagar lo que eso cueste, eso dijiste, ¿no? Sí, mamá, eso dije No se hable en una palabra más, me voy para allá y no para tu casa Lo haces para que todos nos sintamos culpables, nada más No, Elenita, no Es que yo en la casa de Gonzalo con su mujercita no aguantaría ni un día más, nada ¿Estás segura que prefieres ese lugar? Sí, estoy segura Y no se pongan tristes, y yo estoy contenta Si yo, yo me las voy a arreglar Y me voy a entretener Y no solamente eso, sino que voy a hacer rejuvenecer a todo el vegetorio de ese lugar ¿Van a ver? ¿Qué pasa? ¿Para mí? ¿No qué le ves? Elcirita Elcirita, mi hijita ¿Por qué no vas a ver tú el almuerzo, quiere? La quinita no ha llegado todavía Así que voy a ver qué le pasa ¿Y a dónde la va a llamar? ¿No anda haciendo trámite? Vaya sabría, pues Tú preocúpate del almuerzo nomás, ¿ya? ¿Por qué no dice mejor que va a ir a ver si encuentra el chueco Ledesma en su casa? ¿No le parece que haya llamado mucho ya? Ay, mira Elcirita, el señor Ledesma va a venir en cuanto pueda Porque él sabe que es su obligación Va a venir cuando se le termine la plata que usted le dio por ese trabajo Que ni siquiera hizo Puentar con la señoraleza, ¿no? El chueco se ríe de usted y usted más encima le paga Elcirita, ten mucho cuidado con lo que digas, por favor Te lo digo como patrona Falta respeto nomás Patrona será ya en la casa Pero aquí estamos en el kiosco Y en el kiosco somos socia El chueco es un fresco, un patú, un sinvergüenza Y usted se deja meter el dedo en la boca Eso es lo que pienso como socia La envidia que te carcome, ¿verdad? ¿Cómo está mi señora linda? ¿Qué le damos? ¿Qué le damos? Atiende la pulsera, con permiso Ahora sí que quedó la grande ¿Qué vamos a hacer, padrino? De esta no nos salva nadie Estamos hasta aquí con todo lo que debemos Y esas porquerías galletas que no sirven para nada Ah, maijado Cuando se pierde una batalla Hay que reagruparse y pensar en una nueva estrategia ¿Qué estrategia? Cuando la que nita y mi suegra sepan que no nos resultó nada Vamos a tener que pagar el coco rayado que nos prestaron Y la plata que pedimos adelantar los negocios Tranquilidad, tranquilidad Las grandes empresas extrañan siempre un riesgo Y esta era una gran empresa Sí, parecía que iba a ser grande, pero... Y ahora tenemos que enfrentar otra emergencia ¿Cuál? La Corina y los niños van a llegar luego Y tenemos que hacer almuerzo Algo sencillito Pero eso vamos a poder pensar mejor Además, maijado Yo pienso que no todo está perdido ¿Qué comen los pajaritos, Javier? ¿Y qué importa lo que comen los pajaritos ahora? Semillas, semillas comen los pajaritos Y si las semillas están enriquecidas y molidas Entonces van a poder comer además Mantequilla, huevo y coco rayado ¿Me estás siguiendo la idea? No, lo que yo le digo es que si nosotros... Pero piense un poco Miren, no tenemos galletas Pero potencialmente tenemos alimentos para aves Miren, molemos las galletas y listo ¿No le parece una buena idea? Francamente, no mucho Bueno, hay otras posibilidades que también se pueden pensar Pero arriba ese ánimo, pues... Que no se diga que mi ahijado, ¿eh? Mire, hijo... Que si nosotros nos ponemos a pensar las cosas seriamente Podemos hacer grandes cosas ¡Papá! ¡Papá! Ahí viene la mamá con el clarosín y el rafalito Sí, sí, manténla ahí No, manténla ahí Algo con cualquier pretexto Y no le cuentes ni una cosa Las buenas y las malas noticias Las doy yo aquí, ¿ah? En el momento oportuno Ya Parece que no todo se ha perdido todavía No Pero estás seguro en esa casa ¿Qué te pasa, Fabián? ¿Queda cerca de aquí? Perfecto No, yo no le tengo mucha confianza a esta casa ya No, lo que pasa es que Carlos se ha descuidado demasiado Sí Sí, está bien Yo pienso que incluso lo pueden haber detectado, ¿sabes? No No, yo voy a pasar el fin de semana con esa mujer No, no corro ningún peligro Estaremos fuera de Santiago Está bien Yo voy a salir ahora dentro de un momento Tú me sigues por si ves cualquier cosa extraña Sí, quedamos en eso Sí, es que viene llegando Carlos Muy bien, hasta luego Hola Era Fabián ¿Sigue caminando para conocer la ciudad, como dijiste? No Está en otra casa ¿Dónde? Tampoco yo sé Ah, el perfecto guardaespaldas Él es el perfecto guardaespaldas Se cuida a sí mismo Y también me cuida a mí No te preocupes Que si a mí me pasara algo En un minuto le estaría aquí Algo así como Superman Justamente Algo así como Superman Definitivamente, Mara ¿Quieres que te ayude o no? Lo estás haciendo, ¿no? Estoy en tu casa Mira, yo no quiero ser un niño de los mandados Ni alguien que se utiliza para después ignorarlo ¿Mmm? Eso dependerá de ti, Carlos Ah O sea que estoy a prueba Esperando el certificado de buena conducta Que me darás tú Y firmado, por supuesto, por Fabián Carlos Parece que tú todavía no te das cuenta De la gravedad de este asunto Tu padre murió por entregar esos documentos Murió Entonces entrégalo tú a la Interpol O debo suponer Que parte de los sentimientos Esperas hacer un buen negocio Es una suposición lógica, ¿no? Si tienes tanto interés en esos papeles Entrégalos Los voy a entregar Pero cuando complete el diagrama Jamás podrás encontrar a Héctor Pereira Ramos Lo voy a encontrar, Carlos Lo voy a encontrar porque tengo todo el tiempo del mundo Y porque estoy dispuesta a correr cualquier riesgo Quiero encontrarme cara a cara Con el hombre que mandó asesinar a mi marido Mara Quizá Quizá debas meditarlo un poco más Mi padre Ya no existe Realmente No tiene sentido que tú sigas exponiendo tu vida de esa manera ¿Por qué no llegas a un acuerdo con la organización? Ellos podrán pagarte un buen precio y estarás a salvo Yo me ofrezco para ayudarte Te equivocaste conmigo, Carlos De nuevo te equivocaste conmigo También lo hiciste cuando creías que yo me casaba con tu padre por su fortuna Nosotros fuimos muy felices, Carlos Muy felices Y yo lo amé mucho Siempre Pero yo a ti no puedo hablarte de eso Tú no sabes lo que quiere a nadie Ni siquiera a tu propio padre Tú, Carlos Eres de esas personas En las cuales nadie puede confiar Nadie Carlos quiere hacer negocio por su cuenta No creo que podamos utilizarlo como nuestro aliado En todo esto hay algo afectivo El ser humano es algo impredecible, Bruno Él odiaba a su padre, me consta Ahora, en estas circunstancias Ese odio lo puede volver contra nosotros No, no creo que nos convenga de ninguna manera Tal vez si se lo planteamos a don Casio Quiero aclararle algo, Bruno Usted está aquí Y don Casio opera allá en Brasil Las órdenes aquí Las determina Pereira Ramos Bernier, un hombre de Brasil Pero ahora su mujer está aquí en Chile Y los documentos que no se interesan también Bruno Quiero que se acostumbra a esta nueva situación Usted está entrenado para hacerlo Yo seré su contacto Yo le transmitiré las órdenes que determine Pereira Ramos Quiero darle un consejo No llame más a don Casio Creo que él está muy molesto Con todo esto ¿Y entre tanto qué? ¿Me tengo que quedar sentado esperando que ustedes se decidan a actuar? Soy un hombre de acción, Germán A usted le pagan para hacer un trabajo Hágalo Nadie lo contrató para que tome iniciativas Trate de no ubicarme, por favor Yo lo llamaré cuando lo necesite Hasta luego, señores Brito Hola Hola Saliste temprano hoy día Sí, es que tuve la última hora libre Oye, ¿para dónde ibas en la mañana que fuiste para el otro lado? Cosas que tenía que hacer Encargos de mi madre Javier ¿Qué vas a hacer hoy día en la tarde? No sé ¿Tu madre habló con Vilma? Con la escritora que estaba anoche en tu casa Parece que te fascinó la escritora ¿Habló con ella? La iba a invitar para este fin de semana No sé, no hablaba con mamá Dile que la invite Me gustaría hablar con ella Es algo urgente ¿Y qué pasa? ¿Te vas a dedicar a escribir ahora? ¿Me vas a hacer ese favor? Ay, no sé, lo encuentro todo tan raro ¿Raro por qué? Es interés tuyo por Vilma Río Es la oportunidad de conocer a una persona importante, Camila Eso es todo Hola, Camila ¿Cómo te fue en el colegio? Súper bien Bueno, yo le voy a decir a la mamá Oye, si mañana no tienes nada que hacer Podríamos salir Me imagino que no tendrás que estudiar Mañana es sábado ¿Qué parece que voy a salir con mi mamá? Oye, anda para la casa y te digo si viajamos o no, ¿ya? ¿A dónde vas a viajar? ¿Fuera de Santiago? Bueno, no te olvides de mi encargo No, chao ¿Qué? ¿Vas a salir con tu mamá Y lo invitaste a ese? Ay, Fito Pero si vamos a salir con una persona que tú no conoces Claro ¿Cómo voy a conocer? Si tú te aprovechas cuando yo estoy trabajando Para invitar a comer a otros que recién llegan a la villa Sí, una escritora amiga de la mamá Claro, sí Sí, sí Sí, Fito Además tú mismo me dijiste que no te gustaban los libros Bueno, los libros sí Pero en tu casa, no sé Yo podría venir en las tardes Y conversar Pasarlo bien Oye, Fito Ya, papá Apúrate Mi papá dice hasta que no te esperaba para almorzar Parece que te llamas, Fito Bueno, pero yo decía como recién entró a las seis y media a trabajar Apúrate, pues, Fito Oye, yo no sé lo que voy a hacer en una tarde Después nos vemos, ¿ya? Ya, listo Oye, si no te apuras, peor para ti, ¿ah? Corre, corre Porque, porque Mire, ya le dije ya que si quiere que le cuide el kiosco No, no lo puedo No, 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 ya lo dije Solamente te vengo a preguntar si alguien me ha llamado por teléfono No tengo idea yo ¡Fito! ¿Por qué no estabas en el almacén, pues, niño? Mire, yo estoy en el almacén, pero yo no contesto el teléfono ¿No es que no me guste esa cuestión? ¿Por? Porque claro, que está al otro lado le puede estar poniendo quizás que cara a uno Y ya está haciéndole moriquitas y uno no se da ni cuenta siquiera, no Ay, Dios mío, con razón, este mundo no avanza Fito ¡Fito! ¡Qué niño tan corto! ¡Cocomero! No sé, pa' qué tanto secreto si total, al fin y al cabo, todo el mundo se entera de lo que pasa en la villa Por culpa de una noche enamorada ¿Aló? El señor Lidisma, por favor No ha llegado todavía No, no, no importa, no, ningún recado Ah, ¿sabe? Dígale que llamó a la señora Fresia Sí, la de la pintura, ¿me entiende? Ya Un millón de gracias Traidora, traidora, tres veces traidora Ay, niño, qué malucao este niño, por Dios, señora Ay, por Dios, que es mi padre que tienen tan bien estos niños, ya no respetan a nadie, señora ¡Vigan a atender, pues! ¡Tienen gente! Mire, suspéndeme toda entrevista, no me pase ninguna llamada, por favor Hasta por lo menos una hora Si es muy importante que me llamen a mi casa Sí, dígale que tuve un problema personal que resolver Gracias Ella es Silvana, mi compañera de apartamento Mucho gusto, mi hijita Hola, ¿cómo está? Vengo a buscar unas cosas y me voy al tiro Tu tío está indignado Me hizo ir a la oficina y quería que le firmaran unos papeles para hacerte volver ¿Qué papel? No sé bien, pero en todo caso no lo firmé ¿Tú le hiciste eso al tío? Oye, mamá, no quiero que te metas en problemas por mi culpa Al contrario Creo que cuando salí de la oficina de Germán me sentí muy bien Me parecía que era otra Vas a tener que hacerlo más seguido, entonces Sí Voy a empezar a preocuparme de mí también ahora Creo que soy lo suficientemente capaz como para rehacer mi vida Qué lindo oírte hablar así, mamá Van a tener emancipación total en la familia ¿Tienes un papel? ¿Para qué? Para anotarte mi dirección Es mejor que conversemos en mi casa Si conversamos aquí, el tío Germán puede llegar y queda la tendalada Ya, tú dice las notas mientras yo voy a buscar unas cosas adentro Voy a tener que guardarlo como oro para que no me lo encuentre Germán ¿Vas mañana a la casa? Sin falta Cuídate, sí Chao Vaya, vaya Parece que llegué en el momento preciso Mucho gusto, caballero Soy Silvana, amiga de María José Chao, mamá Chao Usted no se va de aquí, mi hijita Deje esa maleta y vaya a su dormitorio Tenemos que hablar seriamente a los dos Permiso, tío Voy a salir Que no escuchó lo que le dije Escuché perfectamente bien Bernadita, dile a tu hija que deje esa maleta, ¿ya? Anda nomás, María José No le hagas caso Bien Les prometo que esto no va a quedar así Es más Se los aseguro ¿Siempre anda con el volcán adentro? No Solo cuando no se hace lo que él quiere Cuando le dices que sí a todo hasta se ríe y cuenta chistes No me lo imagino Me da la sensación de que tiene un dragón en la cabeza Ya Váyanse luego ahora Germán va a volver y no se va a contener esta vez de retarte ¿Y tú? No te preocupes por mí Yo sabré enfrentarlo Esta vez no voy a dejar que me pase a llevar Chao, mamá Chao Esconde la dirección que no se va a enterar Chao Cuídense Aló No, señor No, aquí no vive ningún Héctor Pereira Ramos No, le digo que está equivocado Bueno, es cosa suya si no me quiere creer Hasta luego Para otra vez marque bien ¿Quién llamaba? Equivocado ¿No estás arrepentida? No quiero arrepentirme Si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca Vamos No me importa cómo se las arregle Quiero que me consigue alguien para que ubique esa dirección Sí, que vaya a los corredores de propiedades Sí, todos Que averigüen si hay un departamento arrendado a nombre María José de la Riva ¿Está claro? Por favor Pero que sea rápido Llén me tienes ¡Cállate! Te voy a ir a hacer ¿Qué pasa? Te voy a hacer ¿Qué pasa? Te voy a hacer Te voy a ir a hacer Toc ¿Quién es? Saulo Bernier. Necesito hablar con usted. ¿Quién? Saulo Bernier. ¿Lo conocemos? Abra, por favor. Le convendrá hablar conmigo. No es necesario eso. Vengo como amigo. Es mejor que no intente nada. Puedes registrarme si quieres. ¿A qué vino? A hacer un trato. Le propuse que hiciéramos un trato la primera vez que nos encontramos. ¿Por qué no aceptó entonces? No sabía quién era usted. Sabía. Lo sabía perfectamente. Pero pensó que podía evitarnos y conseguir solo esos documentos. ¿Tuvo algún problema que lo hizo cambiar de idea? No. Lo he pensado mejor. ¿Puedo? Sí. Se lo dije esa vez y se lo repito ahora, Saulo. Es mejor jugar con las cartas sobre la mesa. He tomado todas las medidas. Si ustedes quieren a Mara, convengamos en el precio. Y cuando yo esté seguro que ustedes me están jugando limpio, ahí les diré dónde está ella. ¿Cuánto están dispuestos a pagar? Plantéselos a la gente de la organización. En todo caso, le adelanto que Mara está costando muy cara en estos momentos. Ella no. Los documentos. Da lo mismo. Ella los tiene. ¿Y usted puede conseguirlos? Por supuesto. ¿Y cómo puedo saber yo que es verdad? Pagando. No. ¿A quién no le interesa el trato? No. A menos que tenga una prueba de que es verdad. Bruno, por favor. ¿No pensará que soy tan ingenuo como para traer los documentos aquí para que usted verifique su autenticidad, no? No. Pero hay otra cosa que sí puede traerme. Para que convenza a la gente que no nos está engañando. Entre los papeles de Bernier hay un billete. La mitad de un billete que forma parte de un pacto de honor. Si vio esos documentos, sabrá de la existencia de ese billete. ¿Qué pretende con eso? Nada. Cerciorarme que efectivamente usted tiene esos documentos. Si no los ha mirado bien, hágalo. Se trata de la mitad de un billete de cien dólares. Con un número de serie y un nombre. ¿Tampoco lo sabe? Héctor Pereira Ramos. Héctor Pereira Rafaelito y pásamelo. Héctor Pereira... ¡Pásamelo! ¡Pucha! ¡Pásame el billete! Héctor Pereira Ramos. El porqué anda juntando puras porquerías. ¿Para qué lo quiere si está roto? No sé, pues pregúntale al porqué. Yo lo guardo. Lo pasa en un rolladito para pagar la micro. ¡Ya! ¡Pásame, dígalo! ¡Dígalo! ¡Va a romper el cabrón tonto! ¿Por qué me lo va a costar? Ya, pues niñitos, ¿qué pasa? Rafaelito va a romper el billete del porqué. Dame eso, Rafaelito. Dámelo. Escucha, mami. Dámelo, te dicen. Son exactamente iguales los dos, ¿ah? Pasan todo el día una cosa peleando por cualquier lecera. Como si no hubieran problemas en esta casa. Les voy a decir al porqué. Dile nomás si vas a ver lo que le pasan a tus calcetines. ¡Ya! ¡Mínenla! Ahí viene gente. ¡Qué vergüenza! Disculpe que la molestes, socia, pero es que esto es algo tan urgente. ¿Qué? ¿Otro problema con las galletas? Ay, no, por favor, ni me hable de eso, socia. Es que a lo mejor usted tiene algún recadito para mí. ¿Un recado? ¿Qué recado? No, no me ha llamado nadie. A lo mejor los niños han atendido el teléfono. No, no, señora Frecia. Mire, después que usted habló ayer, yo me quedé aquí. Después cerramos y el teléfono no volvió a sonar, pues. Ay, pero usted cree que está bueno, porque a veces usted sabe que lo cortan. Sí, yo creo que sí, a ver. Sí, está bueno. Véalo usted misma. Sí, claro. Bueno, no importa. Si no ha llamado es porque no ha podido, seguramente. ¿El chur? ¿El señor Ledema? Es que estoy tan preocupada, porque él es una persona tan cumplidora conmigo, tan responsable. Ah. Con el trabajo, ¿se entiende? Y, bueno, espero que no le haya pasado ninguna desgracia. A ver, el pobrecito trabaja tanto. Bueno. Si no ha llamado, entonces será porque... porque no ha podido. Ay, ya, pues, Roberto, afirma. Ya que no ayudaste a traerla, por lo menos ayuda a armarla. Es que haya fracasado la galleta no es para que te enoje, ¿eh? No es por eso que estoy en rabiado, Roberto. Lo que me molesta es que mientras tú perdías el tiempo, yo tuve que traer sola al catra hasta acá. Si no hubiese sido por los vecinos que me ayudaron, no sé cómo me las habría arreglado. Si viviéramos en nuestra casa, no tendríamos estos problemas. Estamos pagando a riendo por puro gusto nomás. Eso es mentira. La riendo lo debemos. Una de las vecinas me contó que el dueño amenazó con echarnos y no le pagábamos. Y parece que incluso hasta presentó una demanda. Quinita, mi hijita, me voy a ir a atender un ratito a mi cama. No me siento muy bien. Ay, ¿qué le pasa, mamita? ¿Está enferma? No, no, no sé, mi hijita, nada. Es que estoy un poquito decaída, no sé. Así que si llega la alcira del queosco, por favor, dile que no me moleste. Quiero estar tranquila. Claro que si hay un llamado por teléfono o algo así, tú me avisas, ¿ya? ¿No quiere que les dé algo para el dolor de cabeza? No, mi hijita, no me haría nada. Es otra cosa la que me duele. ¿El hígado? ¿Los riñones? Si quiere le voy a buscar un médico, señora Frecia. No, no, Robertito, muchas gracias. Ya se me va a pasar. Tiene que sentirse muy mal para estar así. Mi mamá siempre ha tenido una salud de fierro. No, así debe ser una cosa momentánea. Va a descansar un ratito y se le va a pasar. Ya, sigamos con la... ¿Sí? Mi hijita, si viniera el señor Dedés a terminar el trabajo de pintura, tú me avisas, ¿ya? Sí, mamita, no se preocupe. Ya, papá, apúrate. Después le voy a dar un té a mi mamá a ver si se siente mejor. Ya, pues, Roberto. No, no quiero oír más hablar de las famosas galletas. Y yo, desde el principio, dije que eso iba a ser un fracaso. Ah, si tú misma dijiste que era buena idea cuando las probaste. Y gastaron toda la harina. ¿Y los huevos? Si los huevos son caros, pues, Rafael. Sin hablar del coco rallado que me hicieron comprar. No. Así el almacén se define. No estamos comiendo una cosa todo el capital que teníamos. Bueno, yo creo que se puede recuperar algo de lo que se invirtió si vendemos esas galletas molidas como alimento para aves. Si no, si hicimos la prueba con Roberto y parece que da resultado. No, no, no. Eso no lo van a hacer, Rafael. Bueno, piénsalo, piénsalo. Hay mucha gente que tiene pájaros regalones que les compraría un alimento de lujo. No todos los días se encuentra un lugar donde comprar alimento de calidad. Sí, esas galletas tienen hasta coco rallado. Ya basta, Rafael. Ustedes con el ahijado son capaces de armar otro lío con eso. Bueno, si no le tiene confianza al ahijado, yo puedo salir a vender solo. No, si yo desconfío de los dos, oye. Últimamente tú también estás haciendo puras tonterías, oye. Bueno, como quieras, pero vamos a perder todo lo invertido. No importa. Yo prefiero eso, a que armen otro lío ahí, con la cuestión de los alimentos ahora. Don Germán pudo haberle dicho muchas cosas sobre mí, pero eso no viene al caso ahora. Además, él cree que usted es solo un cliente. No creo que le haría mucha gracia saber quién es realmente usted, ¿no? Seguramente. Bueno, ¿no le interesa saber dónde está Mara? Me interesan los documentos. Ya le dije. Tráigame ese billete y conversaremos. Y cuídese. Se puede meter en problemas ahora. No le bastará ser el hijo de Bernier ahora. La gente es muy mala. Muy poco considerada con jovencitos inexpertos que se meten a hacer cosas de grandes. Y salude a Mara. Dígale que tendré mucho gusto en volver a verla. Y salude a mi abuela. Y salude a mi abuela. Y salude a mi abuela. ¿Por qué no me pasas a buscar y vamos a conocer el departamento de la María José? No sé, preferiría que nos encontráramos en otra parte Bueno, yo voy a estar en mi casa, le puedo pedir las llaves del auto al papá Oye Daniela, ya hablamos de eso Yo te quiero a ti mi amor A mí me encanta estar contigo todo el tiempo Pero yo no quiero tener problemas con tu familia No podemos estar viéndonos siempre en cualquier lugar, Mauro No, sí, ya sé que no Pero es que cada vez que voy a tu casa es un lío Bueno, mi mamá va a tener que aceptar que yo elija las personas con las cuales quiero estar Es que no es solamente tu mamá La Carla empieza con sus enredos y... Sí, por ahora preferiría no ir Mauro, tú sabes que para mí es importante que vayas Porque si no, no lo van a aceptar nunca, mi amor Harías eso por mí Bueno, si tú quieres ¿Me vas a ir a buscar? Con tal de verte, iría a cualquier parte Gracias, mi amor Seguramente va a estar la Carla, pero tú no le hagas caso de todas las tonteras que te diga, ¿ya? Mira, entiendo perfectamente que tu mamá no quiera que yo vaya Pero tu hermana, ¿qué le importa? Bueno, a lo mejor tú le gustas Sí, seguramente Es cierto, Mauro Cuando la Carla hace todas esas cosas raras es por que se quiere defender de a mí que le gusta Bueno, entonces preferiría que me odiara No, no te imagino con ella Yo tampoco Sería una pareja como el papá y la mamá ¿Y por qué? ¿Por qué serían así? Ignacio Montes no ha llamado No, Jaime Ubíquelo y me comunica con él Es posible que hasta ahora se encuentre en su casa Esto me lo manda a ventas con el presupuesto Sí, Jaime Gracias Buenas tardes Buenas tardes, Jaime ¿Necesitas algo? Sí, que me contestes cuando te saludo Buenas tardes, Jimena Es un placer volver a verte ¿En qué puedo hacerte útil? Tengo entendido que hoy tenemos reunión de directorio a las seis Exactamente Y es posible que esa reunión se prolongue una hora más Así que te pido, por favor, que esta vez no me incluyas en tus planes de cocteles, inauguraciones Y esas cosas extrañas en las que ocupa la tarde del viernes Nada de eso, querido Entonces, ¿a qué viene eso de la reunión del directorio? Yo soy la principal accionista y vicepresidente, si mal no recuerdo Tu presencia nunca ha sido necesaria en ese tipo de reuniones Ahora es necesaria, Jaime Ya Se va a analizar tu gestión como gerente Y no sería ético que tú mismo presidas la reunión a mi nombre ¿No lo crees? Además asistirán todos los socios Sería un desaire de mi parte no estar Por otro lado, es bueno que tengas a alguien ahí para que te defienda Ante cualquier ataque o crítica ¿No lo crees? Jimena ¿Quieres decirme francamente a qué has venido? A nada en particular, querido Pero tú eres de esas personas a las que de tanto en tanto hay que recordarles ciertos detalles Sueles actuar con demasiada independencia Y no es el caso Sí, hágalo a pasarlo, estoy esperando Pero está conmigo, Jaime Es Ignacio Montes Ustedes son muy buenos amigos, él también es socio de la compañía Además, usted tendrá muchas cosas que conversar acerca de la reunión del directorio Perdón, buenas tardes Hola Hola, Jimena ¿Cómo estás? Toma asiento, por favor Revisas tus papeles, yo ya... ya los vi ¿Y? ¿Cómo has estado? Mal Y me temo que las cosas van a empeorar Bueno, si puedo ayudarte en algo Cuenta conmigo Ya Con este tecito se va a reponer, mamá Gracias, querida Muchas gracias, mi hijita ¿Quiere alguna otra cosita? No, gracias, linda Con esto es suficiente ¿Se puede saber qué es lo que está haciendo acostada a esta hora? Ay, el Cira Lo que pasa es que la mamá está indispuesta Yo creo que le cayó mal algo que comió al almuerzo Sí, yo creo que eso tiene que ser Sí Oye, déjanos solo, Kenita No, 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 no Pero... No, no, es tanto la Kenita aquí Yo me siento mucho mejor No, no te la lleves Oye, Kenita, mira, ven para acá Pero... Dígame la, mamá Yo necesito hacerle un remedio Y quiero que estemos las dos solas Porque es un secreto de la naturaleza Si hay otra persona presente, no resulta Bueno, si me necesitan, me llaman, ¿ah? No va a ser necesario, mi hijita Yo ya me estoy sintiendo mucho mejor Ay, confía en la Elcira, mamá Ella es del sur, así que sabe mucho de esas cosas Permiso No tenías para qué hacerla salir Ya, arriba Usted no tiene nada Se está haciendo la enferma nomás Es cierto que me siento mal, Elcira Ah, sí Su mal se llama Chueco Ledesma Estuvo toda la mañana llamándolo por teléfono de puro gusto Dejó varias veces el kiosco solo Y yo la estuve mirando por la ventana Mira, no te respondo porque no tengo ánimo Por nada más ¿No será que usted sabe que yo tengo la razón Y no tiene que responderme? Le he dicho mil veces que el chueco es chueco Pero usted es porfiado como mula Ese hombre lo único que quiere es sacarle plata ¿Terminaste ya? Mientras usted siga haciéndose la enferma y se levante ¡No! Y mejor vaya haciéndose la idea de que el chueco no va a aparecer Le va a pasar lo mismo que la otra vez Que no se acuerda cuando le vino a cambiar las coñerías de la cocina Y le dejó el trabajo botado Y después tuvo que llamar a otro maestro para que le hiciera las conexiones Ya, ya, ya Arriba, pato Usted no está enferma No va a echarse a morir por esa sinvergüenza Yo voy a volver lo antes posible, ¿ah? Tengo que dejar encaminada una reunión con la gente del congreso Y vuelvo ¿Y a qué hora viene el papá, mamita? A la hora de comida, él sabe que yo voy a estar ocupada Francisco, ¿por qué no le dices a la mamá? Francisco dice que va a salir Lo que pasa es que no quiere estar cuando venga el papá ¿Por qué? ¿Qué pasa? Eso es cosa de ustedes, ¿ya? Nosotros no tenemos nada que ver ¿Pero cómo que no? Por supuesto que tienen que ver ¿Y a qué va a venir el papá? ¿A pedirte matrimonio? Más o menos La mamá quiere que nosotros también participemos Va a ser una pura payasada, mamá Estamos de lo mejor así, ¿para qué cambiar? ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a volver a la casa del papá Y va a ser la misma lecera todo el día Francisco, si estamos pensando en volver Es porque no será igual que antes Sí, claro ¿Por cuánto tiempo? Oye, si los papás lo hacen sabrán por qué, ¿ya? Bueno, si quieres salir, Francisco, hazlo Pero no, mamita, íbamos a estar todos juntos aquí, los cuatro Mire, si hay algo que yo nunca soporté en mi vida Es que me organizen la vida Francisco tiene el mismo derecho Pero esto nos incumbe a los cuatro, mamá Todavía no es nada definitivo, además Nos vemos en la noche Hasta luego Chao Chao Eres un egoísta, oye La mamá estaba súper contenta Y a venir el papá y todo Y tú por tus tonteras lo echas todo a perder Oye, Francisco ¡Va, Francisco! ¡Va, Francisco! ¡Uy! Hola, Mauro Estaba esperando ¿A mí? Sí Ay, Kenita Pensábamos que ya no se iba a aparecer Ay, ¿cómo? Y cuando yo tomo un trabajo No lo dejo hasta que lo termino Le voy a avisar a la mamá que ya llegó, ¿ah? Estaba preocupada Lo que debería hacer es olvidarse para siempre de él y dedicarse a algo más constructivo Ese hombre no le conviene Qué poco lo conoces, Elcida El señor Ledesma es una persona que ya no se encuentra en estos tiempos Ay, claro, eso sí que no se lo voy a discutir Sinvergüenzas de esa calaña son muy difíciles de encontrar Permiso, mamá Llegó el chueco, la está esperando abajo ¿Quién? Ay, Kenita Por favor, bajo inmediatamente Dile que me espere Ay, Kenita, Kenita No le vayas a decir que yo estaba un poquito dispuesta, mi hijita No sea cosa que el señor Ledesma piense que yo soy una vieja chacuosa No le digas nada No, mamá No le dije que su mal se llamaba choquitis Si sigue comportándose de esa manera, la Kenita se va a dar cuenta No me importaría que se diera cuenta la Kenita Ella es mujer y puede comprender estas cosas Además, yo soy una mujer libre, Elcida Y muy sensible Piente nomás, maestro La mamá ya viene Señora Kenita Le traje otro color de pintura ¿Y para qué? Bueno, como el que estaba usando no le gustó Y como parece que usted es la que tiene mejor gusto aquí Le traje otro color para que elija Más variedad Muy buenas tardes, maestro Muy buenas tardes, señora Freysia No había podido venir Es que estaba buscando otra pintura ¿Sí? Claro, recién le estaba hablando a la señora Kenita que le traía otros nuevos colores Nada de nuevos colores aquí Tiene que usar el mismo nomás Y hágalo luego Le advierto que este es el último trabajo que realiza aquí en esta casa Elcida, por Dios Usted no se meta De ahora en adelante yo me las voy a arreglar con él Me parece muy buena idea, Elcida Un momentito, señora Kenita La señora Freysia fue la que me contrató Y yo recibo instrucciones de ella Muy bien dicho, señora Ebena ¿Quiere que hablemos a sola? Ay, Elcida, por Dios Él tiene que realizar su trabajo con tranquilidad Mire, caballero Usted de aquí a la noche me tiene que terminar toda esta pared Por supuesto Pero ahora lo único que falta es que se pongan de acuerdo en el color que ama usted Ya le dije que es el mismo y se acabó la discusión y se pone a trabajar Bueno, y si en eso estoy, pues Ahora usted se lo llevan conversando y por eso no me dejan avanzar en el trabajo Ya, dejémoslo solo, venga Señor Edesma ¿Usted no necesita alguna ayuda? Porque yo me puedo quedar aquí para ayudarle No tengo nada que hacer Usted tiene que ir a atender el kiosco Ha estado cerrado todo este tiempo Y si alguien viene a comprar es ganancia la que estamos perdiendo Pero eso lo puedes hacer tú, pues, Elcida Eso le corresponde a usted Ay, un momentito, Elcida Escúchame bien Yo estoy soportado con paciencia durante muchos años Pero te advierto que ya me estás colmando la medida Ah, ¿sí? Kenita, mi hijita, venga para acá Quiero hablar con usted, venga Bueno, muy bien Anda nomás, Kenita Anda nomás Le advierto que después no le va a gustar, ¿ah? Venga, mi hijita Vamos a hablar ¿Y qué es lo que pasa? No, no se preocupe No pasa nada Aunque a lo mejor Creo que la Elcida nos va a ayudar un poco ¿Sí? Le va a contar a la Kenita Todo lo nuestro ¿Qué? Sí Permiso Señora Elcida 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 Desesperadamente búscate el presente La paz que tanto anhelas y algo de ilusión Nunca pierdas la esperanza de lograr En tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar Llegarás la montaña con el sol Nunca pierdas la esperanza de lograr En tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar Llegarás la montaña con el sol Nunca pierdas la esperanza de lograr En tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar Llegarás la montaña con el sol Llegarás la montaña con el sol Llegarás la montaña con el sol